Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y el día de hoy estamos en otro capítulo como pueden ver la voz no está saliendo precisamente de mí porque lo estoy grabando este capítulo después de haberlo presenciado. El día que grabé este capítulo chicos, nuevamente sean bienvenidos lo grabé precisamente cuando estaba lloviendo y fue un poquito difícil grabarlo precisamente tuve que hacerlo una voz secundaria. Aquí estoy esperando que se dé el inicio de la partida y a ver que nos toca, así que les voy a ir narrando un poquito lo que va pasando en este momento probablemente estaba yo pensando que diablos iba a ir a hacer esta es una partida chicos, lo voy a aclarar antes de que comencemos la partida nos queda 65 segundos para aclarar rápidamente, obviamente no nos voy a dar todo el tiempo esta partida la escogí en dúo, si no mal recuerdo y quería ver si podía luchar contra dúo, vale nos tocó quizás una zona nueva y pues es lo que van a ver a continuación, vale y aquí estamos cayendo en una zona nueva, parece una zona de una base lo primero que como siempre digo es importante que ustedes cuando bajen Battle Royale recojan lo más pronto posible el arma, vale, para no andar ahí perdido siempre recomiendo chicos las armas que ustedes conozcan con las cuales ustedes se sientan más cómodos conforme vayan avanzando lo primero que tienen que hacer es no ir de cabeza a matar gente, vale claro, a menos que les guste ese tipo de práctica lo primero que tienen que hacer es como ahorita en este momento estoy buscando armaduras, armas y cosas que me sirvan para mejorar mi equipamiento y esté un poquito mejor, vale ahí estaba tratando de activar la habilidad me voy a mover más adelante a la zona donde ya voy a empezar el desastre porque precisamente yo sé que les va a ocurrir mi voz si se ponen a escuchar donde estoy recogiendo cosas, vale aquí nos vamos a ver más adelantito después de haber pasado algún momento buscando cosas vale, ahí detecto que parece ser que alguien anda siguiendo vamos hacia la zona, ahí encontramos un avión me meto a la casa y sigo el mismo patrón buscando cosas para mejorar de preferencia de color morado que son los mejores y aquí detecto en el mapa que hay algún movimiento, vale ahí tenemos un enemigo, por ahí está enfrente, ahí está, ahí está, ahí lo vemos en el avión y es donde empiezo yo a pelear, vale y lo más sensible chicos es que sean tranquilos buscando enemigos yo tenía un poquito de late en esa parte entonces por eso no me aventuraba a ir puedo ver directo a él, pero tengo la ventaja en este caso no tiene miedo por qué haber sabido precisamente lo veía claramente mi amigo, aunque dije que viniera y esperé que el solito se acercara, vale obviamente él está afuera, él está en posición de entrar no me ve, yo sí lo había visto entonces tenía la preferencia aquí lo que tenía que esperar nada más es que su amigo apareciera tener mucho cuidado, recoger rápidamente si podía en este caso lo que él tuviera parece que no tenía nada mejor que lo que yo tenía y en un momento más nos debe estar apareciendo su compañero vamos a esperar un poquito que aparezca ahí estoy recuperando vida precisamente porque tengo 87 de 150 es muy complicado que uno pelee con vida siempre traten de pelear siempre con la vida máxima porque eso les da una posibilidad de sobrevivir mayor que la que tienen si tuvieran menos vida claro, en una situación peligrosa pues no recomiendo que les recomiendo que ustedes se pongan a cargar y así ok bien, ahí escucho los pasos, parece que por aquí está el amigo allá lo vemos del lado izquierdo ahí está, miren, ahí va entonces aquí lo que voy a hacer chicos es una jugada un poquito complicada ahí veo que el tipo se está barriendo más o menos sabe lo que está haciendo como tengo lag, pues propiamente no me voy a aventar a lo loco voy a esperar a que se me falle el porter lag ahí trato de subir precisamente por tener la vista y que él me pierda de vista y agarrarlo por la espalda cuando él se voltea ya tiene toda la bala encima, ¿vale? ya que básicamente no supo ni que lo volvió bueno, después de eso creo que más adelantito nos toca salir de esta base porque ya empieza la zona a moverse nos movemos un poquito hacia la montaña hacia donde está la zona correcta ¿por qué razón voy hacia esta zona? porque en esta zona hay algunos objetos morados que yo recomiendo que usted recoja ¿por qué? porque mejoran las habilidades que ya usted tiene por ejemplo, yo uso la habilidad explorador y al mejorar la habilidad exploradora a color morado me permite obtener una zona mucho más grande de visualización donde esté el enemigo y esa zona, ahí lo voy a recuperar la habilidad sirve para que cuando usted vaya a pelear al final, al final del juego sirve muchísimo porque quizá usted dónde está mire, por ejemplo, ahí nos van a caer ahorita unos cuates ahí me pongo un poco nervioso porque como mejoré el arma pues me dio una mira ahí medio rara ahí tiramos a uno y nos va a caer en un momentito más nos va a caer otro coleguita por ahí nos va a empezar a disparar y que nos va a ver recogiendo cosas ahí está le planto cara sin miedo hacia enfrente él se pone a disparar se pone a tirar una bomba de zombie no recuerdo cómo se llama la habilidad pero es una bomba y ahí me aparece un chingo zombie y me pongo un poco nervioso porque cuando se salieron un chingo pasan de lanza y me pongo a matar me pongo a matar a los chicos es que hay que tener cuidado porque puede alertar a otros ok y si te caen pues ya sabes lo que toca y ahí creo que más adelante procedí hacia un pueblo más adelantito chicos creo que aquí aquí me va a salir uno chicos de una puerta ahí está mira el video se movió a la puerta y lo voy a esperar y obviamente traten de hacer disparos continuos si están muy lejos y no disparos de dejarle el mouse en este caso o el touch pegado ¿por qué? porque lo que hace el arma es que se va hacia arriba y si te deja que se va hacia arriba va a estar balas a los tontos no va a pegar entonces yo recomiendo que usted pegue paulotinamente algo así a lo de pau 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 salvo que usted esté muy cerca entonces si ya decide pues disparar toda el arma completadora mientras hágalo paulotinamente muevanse tranquilos mientras está disparando y así esquiva por cierto daño que le hagan y ahí produce el mayor daño posible ¿vale? de aquí creo que avanzamos más adelante vamos a hacer un pequeño polvito aquí está el polvito ok aquí está y aquí nos vamos a encontrar un tipo esta fue graciosa esta parte porque el tipo yo creo que me venía siguiendo me había visto o algo así no no entendí la razón entonces yo al escucharlo pues me volteo precisamente esperando que él venía y decido pues enfrentarlo obviamente lo lógico hubiera sido de frente si chicos mientras puedan tengan ustedes la ventaja entre de frente de calle sin miedo puesto que usted va a matarlo siempre cuando lo haya visto pero va a suceder algunas veces en las que por ejemplo va a haber zonas como esta que tiene muchas entradas y si obviamente usted está viendo que lo viene siguiendo por detrás y usted va a intentar atacar por donde usted vino ahí está miren ahí va a aparecer y él se esconde recordemos que había una puerta en la parte de atrás él se va a esconder ahí al muro precisamente porque quiere batallar conmigo pero yo no sé si uno se da cuenta que había una puerta por donde precisamente otro y ahí lo agarro por sorpresa ¿vale? y una vez agarrando lo por sorpresa pues ya saben de ahí creo que ya no me toca otro creo que si sale otro personaje más adelantito creo que sí tenemos otro más con que batallar el cual pues no tiene mucha mucha dificultad creo que aquí me sale uno no recuerdo ahí me pongo a revisar todo lo que es las casas y todo ese rollo pero ya no creo que haya ah si aquí tenemos otro enfranjamiento aquí anda uno el tipo se sube a la casa para encontrarme y pues yo le empiezo a disparar de lejos lo mismo la técnica que les comentaba del papao 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 para pegarle ya está del otro lado en el edificio y ahí ahí me salió un poquito raso porque pues no estoy acostumbrado a las minas alejanas aquí uso el modo pao pao para él se mueve cuando apaga ah que es que le hayan pegado varios disparos chicos lo que usted tiene que hacer es moverse muévase a buscarle para que esta persona no logre curarse que es lo que estaba haciendo él ahí logre pegarle en la cabeza obviamente se está moviendo usted sí ya lo que usted va a huir su idea de huir precisamente porque tiene poca vida yo tenía la máxima entonces era el momento de seguirlo carnearlo hasta que se muriera vale ahí lo matamos no me pegó ninguno gracias a dios el miedo lo dominó disparo el arma hacia arriba y yo pegué bien gracias a dios ahí cambié mi armadura como siempre chicos revisan los edificios no tengan miedo de revisar entren eso sí entren con intención de matar porque si no los pueden matar aquí creo que al final hacia el final del juego lo que escogemos es subir a la montaña porque precisamente la zona se estaba acercando aquí no vamos a encontrar nada en esta torre está tranquilísima la torre no pasa nada la tuba revisada nada más por ver si venía alguien desde el aire y de ahí procedemos a la última batalla subiendo ese pequeño cerrito ahí me encuentro un tipo que viene desde lejos la misma técnica papapau papapau se tira al suelo para que no lo vean yo creo que no me había visto lo mismo lo mismo usamos la técnica papapau 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 para que no se mueva tanto y los disparos se dan siempre y yo solamente nos quedaba una persona que yo pensaba que precisamente por aquí voy a activar la habilidad del buscador yo precisamente pensaba que estaba arriba y yo dije puta si yo no está arriba me va a matar desde arriba y ni siquiera voy a poder pegarle pues la verdad es que tuve un poquito de suerte y no estaba miren lo voy a tirar ahí está y dije puta está arriba lo estaba buscando y no estaba abajo ni le di tiempo de reaccionar me emocioné como siempre pues ya saben logramos ganar la partida y pues hacemos nuestro bailecito ganador como siempre así de medio todo teto así bien chido pero pues ahí está espero les haya gustado la partida chicos porque algunos pedazos nada más es lo más interesante porque imagino que es lo que ustedes les gustaría ver y pues no me queda más que agradecerles gracias por ver videos si les gusta ya saben comenten dejen su like compartan con sus amigos y déjenme sus comentarios de que videos les gustaría que hiciera yo de Call of Duty mobile soy Vir me despido y nos vemos hasta la próxima chao chao por esa win ya vamos con mi crew a ganar vamos suscríbete deja un like comenta comparte la próxima ¡Gracias!